Música Nos corresponde en la mañana de hoy ejercer la responsabilidad de vocería del Buró Político y del Comité Central de nuestro partido Comunista de Venezuela sobre un conjunto de temas que hemos venido manejando y trabajando desde hace mucho tiempo y por tanto en muchos de ellos vamos a ser reiterativos los cuales fueron abordados con una gran profundidad según nuestra apreciación por la reciente reunión el reciente 34 pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela que se desarrolló los días sábado y domingo del pasado fin de semana 5 y 6 de noviembre del presente año en ese pleno entre otras cosas consideramos y analizamos nuevamente porque ya lo hemos hecho en otras oportunidades el gran impacto de la gran revolución socialista de octubre que algunos conocen como revolución rusa de octubre también la denominamos la revolución bolchevique que precisamente un día como hoy 7 de noviembre de 1917 se produce contra el régimen zarista con una participación del partido bolchevique bajo la dirección de Vladimir y Lich Lenin y que se conceptualiza como una revolución de obreros campesinos y soldados hoy se conmemoran 99 años de esa gesta de los trabajadores de las trabajadoras de las campesinas y los campesinos de los soldados rusos contra la opresión que abrió la era de las revoluciones proletarias de las revoluciones socialistas a nivel mundial y que permitió la construcción de la primera experiencia de los trabajadores y las trabajadoras en alianza con el campesinado y con participación activa de todo el pueblo ruso y los pueblos de otras nacionalidades que formaban parte del imperio ruso permitió la construcción de la experiencia la primera experiencia de construcción socialista a nivel mundial desde el partido comunista saludamos conmemoramos celebramos reivindicamos esa jornada del 7 de noviembre de 1917 de la gran revolución socialista de octubre por cuanto esa revolución partió en dos la historia de la humanidad y abrió la era la época de las revoluciones proletarias de las revoluciones socialistas fue un proceso que además contribuyó a la lucha de los pueblos por su liberación podríamos afirmar que la revolución socialista de octubre y el posterior proyecto socialista expresado en la unión de república socialista soviética contribuyó de manera fundamental determinante a la destrucción del sistema colonial que seguía existiendo en el mundo particularmente en África y Asia la revolución socialista de octubre además permitió derrotar a los principales enemigos de la humanidad en tanto de presión política del gran capital monopólico transnacional como fue el fascismo durante la segunda guerra mundial fue la unión soviética fue el pueblo soviético fue el pueblo ruso y de otras nacionalidades que integraban la unión soviética quienes colocaron el mayor esfuerzo y el mayor sacrificio para impedir el dominio del fascismo sobre la humanidad entonces pese a que hoy lo que fue la unión soviética ya no existe y no existe no porque se cayó por una implosión como algunos dicen no porque fue una experiencia que además se desarrolla bajo el fuego permanente del gran capital imperialista que también actuó para minar sus bases y para crear condiciones que le permitieran hacer retroceder una experiencia que significaba y significa las posibilidades de existencia de la humanidad en paz con justicia social en igualdad sin explotados ni explotadores y es sigue siendo hoy el socialismo la única opción el socialismo y el comunismo la única opción a una sociedad de justicia de igualdad sin explotados ni explotadores el partido comunista en su 34 pleno del comité central realizado este fin de semana acordó designar una comisión nacional presidida por nuestro camarada Carolus Winkberg para impulsar durante todo este año hasta el 7 de noviembre del 2017 toda una jornada y toda una campaña durante la cual esclarezcamos el papel de la revolución socialista de octubre de la gran revolución socialista de octubre de la gran revolución proletaria de la gran revolución bolchevique el papel cumplido en los procesos de liberación de los pueblos del mundo y de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras frente al capital en este proceso de reivindicar las conquistas y reconocer también los errores porque obviamente hubo el plan del imperialismo pero también hubo errores en la práctica interna que hay que reconocer que hay que ubicar adecuadamente en su contexto histórico y que deben servirnos como enseñanza para seguir avanzando y uno de esos de esas enseñanzas tiene que ver incluso con los acontecimientos de 1917 y como las salidas reformistas no son las salidas para el pueblo para sus trabajadores y trabajadoras porque precisamente en ese año de 1917 se produce la revolución de febrero una revolución que mantenía intacta las bases de la explotación y la dominación del capital y el régimen absolutista del zarismo en Rusia frente a eso la lucha del pueblo la lucha de sus trabajadores y trabajadoras la lucha de sus campesinos y campesinas la alianza obrero-campesina y de soldados que se construyó el surgimiento de los consejos del pueblo porque los soviets significa el consejo cuando se dice la república la unión de repúblicas socialistas soviéticas se está diciendo la unión de repúblicas socialistas de los consejos socialistas la unión de repúblicas de los consejos socialistas entonces todo el poder a los soviets fue una de las consignas en aquel momento y nosotros hoy debemos también mirar esa experiencia para considerar que nos nutre de ella y por eso y por la propia vida de nuestras luchas de nuestro partido es que llegamos a la conclusión de que las salidas a la crisis del capital no es el reformismo la salida a la crisis del capital ayer hoy y mañana no es el entreguismo la salida a la crisis del capital que lanza sus consecuencias sobre los hombres de los trabajadores y el pueblo la salida es el socialismo nosotros insistimos en esa dirección nosotros reivindicamos que en los tiempos de hoy ni fascismo ni entreguismo ni corrupción la revolución es la única opción desde esa perspectiva nosotros analizamos también el contexto actual teniendo en cuenta la experiencia histórica de otros pueblos pero también teniendo en cuenta nuestra propia experiencia la reforma dentro del capitalismo no resuelve los problemas de las masas los van posponiendo los van posponiendo y los van agudizando y los van agudizando la reforma tiene un techo el reformismo tiene un techo porque además el reformismo es intentar sacar de las castañas del fuego a la crisis del capital haciendo que los pueblos sus trabajadores y trabajadoras paguen y carguen el peso de la crisis no son salidas no es salida no es la salida el fascismo porque también sigue al servicio del capital y no es la salida el entreguismo reformista que también sigue al servicio del capital la salida para los pueblos es la revolución y es la revolución socialista las reformas tienen un techo decimos porque ciertamente además del plan de los grandes monopolios transnacionales imperialistas de subordinar las reformas a su proceso de acumulación además de eso el carácter reformista le pone un techo a las conquistas de los pueblos y al colocarle un techo llega un momento que esos procesos se estancan y retroceden desde nuestra apreciación eso es lo que pasa hoy en América Latina el plan del imperialismo norteamericano de sus grandes corporaciones transnacionales del sector financiero especulativo por reconstruir retomar reposicionar su dominación en el continente y en todo el mundo junto con proyectos nacionales incluso continentales reformistas que lo que hacen es al final de cuentas es administrar el modo de producción capitalista y no cuestionarlo aun cuando hablen de socialismo entonces es uno de los temas centrales para nosotros en esta celebración en esta conmemoración que iniciamos a partir de hoy del 99 aniversario de la revolución de la gran revolución socialista de octubre en cuyo contexto profundizaremos el debate sobre el carácter de la revolución venezolana en función incluso de desenmascarar los falsos socialismos que sea socialismo de este nombre que sea socialismo del otro nombre que sea socialismo del siglo no sé cuál que sea del otro siglo el socialismo es uno el socialismo científico el socialismo científico que tiene unas leyes unas categorías unos principios y que esas leyes esas categorías esos principios esas experiencias se aplican a la realidad concreta para construir la teoría del socialismo específicamente según la realidad de cada pueblo pero no hay socialismo si no se expropian a los expropiadores no hay socialismo si no se liquida la explotación de un pequeño grupo de terratenientes de oligarcas de capitalistas sobre el resto de la sociedad no hay socialismo si no se construye una dirección colectiva revolucionaria no hay socialismo si no se cambian las relaciones sociales de producción que en el capitalismo son de explotación y en el socialismo tienen que ser de colaboración de ayuda mutua y de solidaridad entonces cuando se habla de socialismo en Venezuela y de que estamos en socialismo por esa razón es que en el partido comunista decimos en Venezuela no hay socialismo en Venezuela lo que está en crisis es el capitalismo Venezuela está determinada por la crisis general del sistema capitalista mundial y por el agotamiento del modelo capitalista de acumulación en Venezuela de carácter rentista eso es lo que pasa en Venezuela en Venezuela no se ha construido socialismo aquí lo que está en crisis es el propio modelo que heredamos del punto fin porque ese modelo no se ha cambiado que se cambió se cambió la manera de distribuir la renta pero no de producir la riqueza no del desarrollo productivo nacional con participación y control obrero y popular que crearía las bases para avanzar en la dirección de la acumulación de fuerza en la perspectiva socialista aquí obviamente hay grandes conquistas de nuestro pueblo una de esas grandes conquistas es la redistribución del ingreso petrolero que antes se lo apropiaba la oligarquía en su gran totalidad y las corporaciones transnacionales y con Chávez se cambió el curso de su uso el carácter de su uso pero no se transformó la sociedad capitalista entonces lo que sigue en crisis es la misma o si una realidad parecida a la que produjo la presencia de Chávez la crisis del modelo de acumulación capitalista rentista dependiente y subordinado venezolano eso es lo que sigue en crisis frente a eso la salida no es los pactos que es una de las preocupaciones que también vio el comité central del partido hasta donde la llamada mesa del diálogo lo que es un escenario de construcción de un nuevo pacto de las élites nosotros alertamos a nuestro pueblo sobre ese tema porque por allí no es la salida el salido no es la salida a la crisis del modelo de acumulación rentista capitalista no es construir un nuevo pacto de las élites no la salida es profundizar los cambios y las transformaciones más poder para el pueblo como dice la consigna que aprobó el comité central del partido contra el fascismo el entreguismo y la corrupción todo el poder para el pueblo trabajador ese es el camino ese es el camino no es la construcción de un nuevo pacto de las élites alertamos al pueblo venezolano a sus fuerzas populares y revolucionarias alertamos a la propia dirección del proceso y al gobierno en el sentido de que la llamada mesa de diálogo no se convierta en un espacio de construcción de un pacto de entrega y liquidación de las conquistas del pueblo en estos años de lucha a lo largo de todos estos años de lucha y precisamente por eso es que nosotros no estamos en esa mesa bueno precisamente por eso no eso hay que aclararlo realmente no estamos en esa mesa por fundamentalmente por dos o tres cosas la primera es que nadie nos ha invitado bueno hay que hay que hay que hacerlo bien claro pero ciertamente nadie nos ha invitado pero esa no es la razón principal porque aún nos hubiesen invitado no estuviesen ¿por qué? porque para nosotros esa es una mesa donde los actores que están en ella empezando por los cuatro ex presidentes que hoy dirige UNASUR el presidente de Colombia Sanper Torrijos el de Panamá Zapatero el de España Fernández la República Dominicana todos ellos son expresión de los intereses del gran capital y de la llamada internacional socialista que es la internacional socialdemócrata mundial ellos no son actores que garanticen que esa mesa sirva a los intereses de nuestro pueblo a la defensa de la conquista de nuestro pueblo tampoco lo es tampoco lo es el Vaticano hay que decirlo hay que decirlo por la calle obrera venezolana ¿de cuándo acá? no es verdad hay que decirlo por la calle del medio con toda la responsabilidad y toda la carga que significa eso hay que decirlo porque por ahí hay mucha gente o alguna gente que habla que hay que hacer política y pareciera que hacer política es conciliar con los enemigos pareciera que hacer política es aceitar la entrega de conquista para nosotros hacer política es defender los intereses de las clases sociales desposeídas para eso es hacer política para el partido comunista hacer política para el partido comunista es expresar los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de la clase obrera de los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad y del campo del campesinal de los sectores desposeídos y explotados eso es hacer política y eso significa entonces desenmascarar el papel de las otras clases dominantes y explotadoras y eso significa entonces poner sobre la mesa con claridad cuáles son las contradicciones de clase que existen en la sociedad venezolana y las contradicciones que existen en la sociedad venezolana es por un lado la contradicción entre la nación venezolana y el imperialismo norteamericano una contradicción que está allí debulto por la liberación nacional por la soberanía por la independencia de nuestra patria y de la patria latinoamericana y en esa contradicción obviamente en la solución de esta contradicción no se va a realizar en conciliábulos no se va a realizar en mesas de acuerdos no se va a realizar en mesas de pactos se va a realizar la resolución de esa contradicción fortaleciendo el poder del pueblo y ahí la la solución de esa contradicción debe llevarnos a acumular fuerza para avanzar en la dirección de la construcción del socialismo y eso solo es posible hacerlo con la clase obrera con el pueblo trabajador de la ciudad y el campo liderando la revolución porque ya otras clases y capas sociales que han cumplido un papel importante en este proceso han agotado su capacidad y su condición y su naturaleza revolucionaria ya muchos de esos sectores se han enriquecido y obviamente sus objetivos de clase coinciden con las clases dominantes históricamente dominantes de la burguesía corresponde hoy a la clase obrera al pueblo trabajador de la ciudad y el campo asumir la dirección del proceso de cambio en Venezuela para impedir su retroceso para impedir su liquidación para impedir su entrega y por qué decimos esto con tanta fuerza como mandato de nuestros 34 plenos del comité central porque hay elementos que están demostrando que hay un proceso de liquidación y de entrega cuando aquí se está privatizando las empresas del estado se está entregando conquista del pueblo se está entregando incluso un activo de todos nosotros y nosotras eso no es de alguien eso no es del gobierno eso es un activo del pueblo entonces si el gobierno lo entrega está entregando conquistas del pueblo si el gobierno dijimos que lo íbamos a traer pero no el tiempo no nos dio para traerlo pero si el gobierno a través del ministerio de acuicultura y pesca saquen los medios de comunicación decíamos íbamos a traerlo para mostrarlo para que se sepa que no estamos hablando tontería ni especulando una invitación al capital nacional e internacional a presentar ofertas sobre un numeroso una numerosa cantidad de empresas del estado ¿qué está haciendo? se está privatizando se están privatizando activos que son del pueblo ese no es el camino el camino es profundizar la participación de los trabajadores y al pueblo el camino es identificar que funcionarios y funcionarias en posiciones de dirección de empresas se corrompieron y meter los presos chicos presos y para el cuartel como dicen por ahí cuando estamos hablando coloquialmente o presos o para el cuartel dicen bueno pero meter los presos y se comprueba que son que son culpables significa revisar la concepción de la dirección de las empresas del estado y establecer una nueva concepción de esa dirección que debe ser más una dirección colectiva y participativa de control obrero y popular de establecimiento de los consejos de dirección y gestión múltiple con la presencia de los trabajadores y las trabajadoras de las comunidades organizadas del entorno con la presencia obviamente del estado y también de los productores libres y asociados que arriman la materia prima a los centros de trabajo hay una propuesta que ha hecho el partido comunista si aquí se quisiera profundizar desde hace tiempo los cambios en la dirección científica de la dirección de la sociedad y de la economía hay propuestas nosotros hemos hecho algunas de ellas en su momento incluso propusimos y seguimos levantando la necesidad del control del estado de las importaciones y las exportaciones de la realización de una profunda reforma tributaria y la eliminación progresiva del IVA de pechar a las transnacionales y al capital financiero pero que pasa cual es cual es la cual es la orientación en este tema de la privatización de las empresas estatales el comité central del partido reitera su posición de rechazo total y de condena a quienes han señalado que Chávez se equivocó con la nacionalización de empresas o con la creación de empresas del estado nosotros consideramos que eso fue un acierto de Chávez la nacionalización o la creación de nuevas empresas que los errores estuvieron en la concepción y en la dirección en la ausencia de dirección colectiva y que se colocaron cuadros no revolucionarios en la dirección de esas empresas y no se facilitó el proceso de participación y control obrero y popular ahí el problema no está en que la empresa sea del estado el problema es en la concepción que se asumió para su dirección y por eso es que el 34 Pleno acordó invitar a los trabajadores y a las trabajadoras de las empresas del estado que están amenazadas de privatización a promover un gran movimiento nacional contra la privatización contra la privatización de las empresas estatales y por su transformación en empresas de propiedad social con participación y control obrero y popular no solamente no la privatización parar la privatización que está en curso pero también pararla para transformarla para transformarla existente actual para hacer de verdad productiva esas empresas en toda su magnitud pero también para construir unas nuevas relaciones de trabajo en esos centros de producción las relaciones de participación las relaciones de dirección colectiva las relaciones de control obrero y popular las relaciones de la planificación como elemento central para el desarrollo de esos procesos y no solamente en acuicultura y pesca también en PDVSA sabemos que hay un plan que se está desarrollando para privatizar las empresas pertenecientes a la dirección al departamento a la corporación que llaman PDVSA industrial y en esa dirección entonces hay gerentes y presidentes que se abotean los procesos productivos en esas empresas para poder después justificar su privatización denunciamos por mandato de nuestro 34 pleno esa política esas acciones y también lo hay en el sector del Ministerio de Agricultura y Tierra y de Producción y en el Ministerio de la Alimentación no en ambos y en el caso de la alimentación el tema de Cebal hay una decisión del gobierno de liquidar Cebal está bien tiene derecho a liquidar un organismo pero debería tener la obligación de liquidarlo previa auditoría que demuestre que ha pasado con lo que se hizo allí y no que su liquidación sea una manera de enmascarar con rutelas lo que también pasa en las centrales azucarero etcétera etcétera en Cebal hay una decisión de liquidar Cebal y construir una nueva corporación pero bueno los que están al frente de Cebal y de la nueva corporación en vez de liquidar Cebal lo que están es votando a los trabajadores que es las trabajadoras de las distintas empresas nos conseguimos con el caso de las empresas lecheras de lácteos en la zona de Machique en la zona de los módulos de Mantecal hoy cerradas y entonces ¿qué pasa con la consigna de que empresa cerrada empresa tomada esa consigna también tiene que servir para las empresas del Estado y desde el Partido Comunista exhortamos a los trabajadores y a las trabajadoras empresas del Estado que su dirección paralice porque quieren avanzar en una línea de privatización y desmontaje de la propiedad estatal empresas que los trabajadores y las trabajadoras deben tomar así como hay que hacerlo en el sector privado frente al sabotaje también hay que hacerlo en el sector público donde también por la vía del sabotaje o de políticas de Estado se intente hacer retroceder conquistas del pueblo también orientamos en esa dirección bueno y en el caso de Cebala ahí parece un señor que uno lo oye en todas partes nombrar parece que es el dueño de la película el muchacho de la película pero el muchacho malo entonces este no es el muchacho bueno un ciudadano que llaman coronel y lo vamos a decir por el medio de la calle coronel Joan Hernández Lares quien incluso ha dicho en reunión a los trabajadores que él está formado para matar como una manera de intentar crear terror e intimidar la lucha de los trabajadores y las trabajadoras ese señor que es viceministro de producción alimentaria y que desarrolla una política sustentada en la corrupción y el amedrentamiento y la presión de los trabajadores y las trabajadoras lo denunciamos públicamente frente al pueblo y frente al Estado y frente al gobierno demandamos del gobierno la destitución del coronel Hernández Lares de la Cebal y de la nueva corporación porque está actuando como instrumento de la liquidación de un activo del Estado que es propiedad de todo nuestro pueblo y exhortamos a los trabajadores y las trabajadoras de la Cebal de abastos de abastos bicentenarios de las empresas lácteas de los mataderos que también hay una situación con los mataderos en la línea de liquidación de los centrales azucareros a los trabajadores del sector del café del arroz a todos a todos los trabajadores de las trabajadoras de empresas del Estado a defender la propiedad estatal que es un avance en cuanto a la propiedad capitalista particular pero no defender la propiedad estatal solo para que siga siendo estatal defender la propiedad estatal para transformarla en propiedad social bajo control obrero y popular es un llamamiento que le estamos haciendo a los trabajadores y a las trabajadoras del pueblo por otro lado también el comité central se pronunció sobre el tema del arco minero designamos una comisión que va a empezar a trabajar más en profundidad el tema pero reiteramos que desde el partido comunista tenemos profundas observaciones a la política que se intenta que se intenta no pues se está aplicando y se está desarrollando en el llamado arco minero al partido comunista de venezuela además del tema del impacto ecológico de la destrucción del medio ambiente del impacto a los pueblos y comunidades indígenas a lo que pudiera significar incluso sobre el tema de la producción eléctrica para el país allá en esa zona se produce cerca del 70% de la electricidad para el sistema nacional además de eso al partido comunista le preocupa a partir de la experiencia histórica que se le entregue territorio a transnacionales que montan ejércitos mercenarios y luego pasan a disputar frente al estado ese territorio para quedarse ellas con ese territorio y han dividido naciones han fracturado naciones esa es parte de la crisis y de la organización de los problemas en muchas naciones africanas el tema del coltán el asesinato de millones de personas el tema de la división del sudán o sea el partido comunista expresa públicamente y está trabajando un documento para dejar sentada su posición frente a esta política porque queremos ratificar como una decisión del central en todo lo que signifique posiciones antiimperialistas del gobierno venezolano encabezado por el presidente Nicolás Maduro el partido comunista las acompañará y las defenderá porque esa es la razón principal de nuestro apoyo a este proceso perdón no al proceso al gobierno porque nosotros no apoyamos el proceso nosotros nos consideramos parte del proceso el proceso va más allá del gobierno pero por eso no es la razón de nuestro apoyo al gobierno la postura que ha tenido por la unidad latinoamericana la resistencia frente al imperialismo pero cuando se empiezan a desarrollar políticas que debilitan esa postura en la práctica pese al discurso el partido comunista también empieza a marcar diferencia andamos juntos andamos juntos y juntas pero nos diferenciamos en lo que es nuestro programa en nuestro programa no hacemos concesiones porque el programa nuestro es el programa de la clase obrera y es la clase obrera la clase junto con la clase trabajadora de la ciudad y el campo la que pueden garantizar el curso consecuente de la revolución de liberación nacional iniciada con Hugo Chávez Fría que entendemos todavía hay niveles de resistencia importantes con el presidente Maduro pero que estamos viendo muy afectadas por políticas concretas que están en desarrollo y dentro de esas políticas también el comité central consideró que debíamos hacer un llamado de alerta al tema de la construcción o de los embriones del poder popular y para nosotros con todas las observaciones que tenemos al tema y a la concepción del poder popular que desde sectores del estado se hace aún con las observaciones consideramos que los consejos comunales y las comunas son importantes embriones de experiencia de construcción de poder popular y deben seguirse fortaleciendo ahora nosotros nos conseguimos con una tendencia que estamos viendo actualmente y es intentar colocar a los comités locales de abastecimiento y producción como el poder popular no los comités locales de abastecimiento y producción tienen que ser instrumentos del poder popular y no los que y no el poder popular instrumentos de los consejos locales de abastecimiento y producción porque los consejos comunales y las comunas son expresión de la construcción participativa directa del pueblo los clac que son necesarios nosotros los defendemos nosotros consideramos que si son una necesidad porque pudieran convertirse en un nuevo sistema público con algunos pequeños niveles de participación popular para la distribución frente a los monopolios de la distribución y la comercialización privada entonces son una es importante verlos de esa perspectiva nosotros los defendemos de esa perspectiva pero no los defendemos como sustituto de los consejos comunales y de las comunas los consejos comunales y las comunas tienen que ser la prioridad en la construcción de poder popular territorial porque también tenemos que construir poder popular obrero en los centros de trabajo con los consejos socialistas de trabajadores y poder popular campesino con los consejos campesinos y en el sector de los estudiantes con los consejos de estudiantes o sea hay que avanzar en esa dirección en esa dirección y por último en este mismo orden de idea también el comité central acordó ya lo dije ya lo dijimos en el tema del 99 aniversario de la gran revolución socialista de octubre pero como un plan específico más allá de la celebración y la conmemoración enfrentar y demostrar que el socialismo verdadero es el socialismo científico y desenmascarar las distintas modalidades de pseudo socialismo que más bien se convierten en un embaucamiento de nuestro pueblo de nuestra clase obrera y lima la capacidad de la clase obrera y del pueblo de convertirse en vanguardia del proceso revolucionario venezolano entonces ese combate también ha decidido profundizarlo ya lo hemos venido dando pero profundizarlo el 24 el 34 pleno del comité central también acordó el 34 pleno del comité central del partido comunista de Venezuela convocar el 15º congreso del partido comunista de Venezuela a realizarse en el mes de mayo del 2017 empieza a correr ese proceso y ese proceso implica la discusión del informe del comité central que analiza lo que ha pasado en estos años pero también tiene un elemento fundamental que realmente es el central el revisar la línea política del partido y en ese congreso de mayo bueno se va a hacer una evaluación del cuadro político económico nacional cultural militar social en Venezuela de las conquistas alcanzadas en este periodo y también una caracterización del momento actual y una orientación la orientación fundamental que el partido ha mantenido en estos años y que está fortaleciendo en el momento actual es mantener la línea de construcción de la alianza antiimperialista y junto a ella dedicarle mucho mayor esfuerzo a la construcción de la línea de unidad popular revolucionaria que articule al movimiento de los trabajadores y de las trabajadoras de los campesinos y campesinas de los comuneros y las comuneras al movimiento popular revolucionario cívico y militar de carácter patriótico y revolucionario en una gran corriente de resistencia de nuestro pueblo para defender las conquistas y profundizarla porque lo que nosotros hemos dicho está dirigido a profundizar las conquistas defender la propiedad estatal si defenderla profundizándola convirtiéndola en propiedad social bajo control obrario y popular defender la soberanía y efectivamente hay que desmontar la realidad hoy existente en toda la zona del arco minero bajo control de mafias incluso de presencia extranjera no autorizada eso hay que desmontarlo pero la manera de desmontarlo no es entregándole el territorio a las transnacionales defender la soberanía resolver esos problemas pero también con mayor participación de los trabajadores con mayor participación de los trabajadores de Minervén ¿qué pasó en Minervén? hay que recuperar Minervén pero hay que recuperarlo con control y participación obrera y popular entonces cuando nosotros hablamos del poder popular fortalecer el proceso del poder popular fortalecer el proceso ciertamente de los CLAC como sistema de distribución estatal con ciertos niveles de participación popular pero la manera de avanzar en esa dirección no es entonces minimizando el papel de los consejos comunales y de las comunas sino relevando el papel de los consejos comunales y de las comunas para que controlen los CLAC para que los CLAC sean instrumentos de su acción entonces ahí hablamos de defender y profundizar cuando nosotros hablamos del socialismo es poner en su exacta dimensión las tesis del socialismo para caracterizar correctamente en qué momento estamos hoy del curso revolucionario en Venezuela y poder avanzar de verdad consecuentemente en la liberación nacional y en la perspectiva socialista en Venezuela en Venezuela